Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 69-88 para hoy primero de abril del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 7, 7, 8, 1, 77, 81. Repetimos el número ganador, 77, 81. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su fijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.